Tenemos 20 minutos para terminar los debates de las dos proposiciones del Partido Verde en el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Saludando a todas las víctimas que se encuentran en La Parras, al doctor Miguel Uribe, que también es víctima de la violencia, a la doctora Constanza Turbay, por quien tengo un afecto muy especial y quien ha planteado el perdón como una actitud de vida para restablecer relaciones rotas por la violencia. Eso sí, con garantías de no repetición para todas las víctimas y a Constanza le admiro el tema del perdón cuando a su familia, toda, en diferentes episodios, La Parras los asesinó. Pero ella tiene una actitud del perdón del cual todos debemos aprender. Quiero reiterar que hace un año, doctora Anzola, hicimos este mismo debate porque es producto de un acuerdo del Consejo de Bogotá en el que se debe mirar la situación de las víctimas. Y creo que el gobierno distrital, este gobierno, este gobierno, con el corte de cuentas que haya que hacer, tiene que avanzar en el decreto 2460 del 2015 sobre corresponsabilidad. No queremos que sigan presentando para las víctimas ni para ningún sector resultados aislados, metas aisladas. Desde la misma construcción del plan de desarrollo se deben trabajar integralmente esas metas conjuntamente con las organizaciones de víctimas, con las organizaciones reales de víctimas, con las organizaciones que de verdad tienen víctimas, porque en la ciudad y en el país hay vividores de las víctimas que le hacen daño a las víctimas. Y en eso tenemos que tener claridad en Bogotá y en Colombia. Vividores de las víctimas que van a las tomas, que propician tomas, a ver, como lo han dicho, qué ganamos y qué le sacamos a los diferentes gobiernos en el territorio nacional. Y en eso los secretarios deben tener cuidado de esas organizaciones de vividores de víctimas que existen en el territorio y que utilizan a las víctimas y que les piden una tajada de lo que da el gobierno nacional o distrital. Extorsionan a las víctimas del conflicto armado. Quiero detenerme en el tema de las mujeres y de la violencia sexual en el conflicto, porque desafortunadamente, y lo dice una sentencia de la Corte, las mujeres víctimas de cualquier acto de violencia que vulnere sus derechos humanos, incluidas las sobrevivientes de violencia sexual, deben ser atendidas de forma inmediata, integral, especializada, con enfoque diferencial, de forma gratuita y durante el tiempo necesario para superar las afectaciones físicas y psicológicas. Y en este tema, doctora Anzola, doctor secretario de Salud, en el tema de salud mental seguimos fallando. No sé si está el doctor Cubides, el año pasado lo compartíamos con la doctora Soledad, este año con el doctor Cubides, el tema de salud mental está grave para las víctimas del conflicto. La atención psicológica que se hace es mínima, desde atención primaria en salud, pero no cumple los estándares que han plateado las diferentes sentencias de la Corte Constitucional. Y una mujer afectada psicológica y psiquiátricamente, inmediatamente está afectando a los niños y a las niñas. Pero adicionalmente, y lo dijimos hace un año también, usted no estaba secretario, la directora Anzola tampoco, los funcionarios que trabajan con víctimas de la violencia, que trabajan con víctimas de las mujeres. No hay un programa especial para estos funcionarios que están cargados de testimonios, testimonios, testimonios y acciones. Entonces necesitamos que desde el plan de desarrollo quede un artículo, quede contemplado, que vamos a apoyar. El proceso completo de aquellos temas que requieran apoyo psicológico y psiquiátrico en el esquema de salud del régimen subsidiado o contributivo, pero también para los funcionarios que trabajan este tipo de acciones en los diferentes temas. No voy a detenerme en las cifras, quiero hablar de lo que viven las víctimas en cualquier parte de Colombia, y en Bogotá, y lo dice el maestro Riaño. Para los desplazados de la violencia, su desalojo se escribe en el terror del paisaje local y en la vida cotidiana. El miedo, la desolación, la angustia, son sentimientos que marcan su devenir. Los acontecimientos azarosos y muchas veces arbitrarios, los empujan a recorrer un camino sin brújula, cuyo tránsito se caracteriza por la huida y la incertidumbre que son constantes. Aquí existen las casas, los centros dignificados, y también mi equipo, como el equipo del doctor Sanguino, hizo una visita a estos centros dignificados, y realmente no están cumpliendo con los estándares de calidad y atención que requieren. Ahí hago una cuña, presidente Argote. Todos los que atiendan público de las entidades del distrito deben trabajar en un tema de atención al cliente que se está viendo deficiente. Desde el que va a reclamar el recibo del impuesto, como el que está en Transmilenio, como el que está atendiendo el tema de los subsidios, el que está dando información, todos deberían revisar la atención al cliente. Pero en Centro Dignificar, esta semana que mi equipo estuvo, no había sistema, no dejaban entrar la gente. El Centro Dignificar, que con bombos y platillos, como lo denuncié, el exalcalde Gustavo Petro inauguró el 23 de diciembre, estaba sin terminar. Yo sí quiero, y he pedido a la Contraloría que revise ese contrato, de quienes construyeron, doctor de la Contraloría, el Centro Dignificar, que se cayeron los techos en Rafael Uribe Uribe, y dejaron a medias el Centro Dignificar de Kennedy, que todavía no está atendiendo al 100%. Aquí hay que hacer legalmente lo que haya que hacer. En la Sevillana no había, esta semana, sistema, y no estaban dejando a entender a las víctimas. Entonces, claro, aquí hay excusas, es la unidad. Pero la gente, Pepito Pérez, que coge un bus, que no tiene plata y que llega al Centro Dignificar, no le pueden decir, eso es culpa del gobierno nacional, eso es culpa de nosotros, eso... No, las excusas, no, nos toca solucionar y darles alternativas a la gente. Quiero llamar la atención con el tema del centro, de los centros, doctora Anzola, doctora María Victoria, de los centros Dignificar, por la atención que se está dando. Otro tema que preocupa tiene que ver con las cifras, las cifras que no están organizando entre ustedes. Porque, por ejemplo, ¿hay vendedores ambulantes víctimas del conflicto armado? Claro que sí. Y eso debe tener la caracterización del IPES. Debemos tenerla clara, porque las respuestas que mandaron no estaban lo suficientemente claras. Pero las mujeres víctimas del conflicto llegan a veces a zonas de prostitución. Y como su única herramienta, y lo habíamos hablado con la doctora Cristina, es... Se meten en el tema del ejercicio de la prostitución, sin tener alternativas. Revictimización de las mujeres en el marco del conflicto, para que lo tengamos en cuenta. Muchos de las víctimas del conflicto les ha tocado por condiciones volverse habitantes de calle, por el tema del consumo, por la falta de atención. Yo quiero que hoy la Secretaría de Hábitat nos cuente qué pasó con los temas de vivienda. Qué pasó con las OPB que crearon sin tener recursos económicos, generando unas expectativas en las personas víctimas de la violencia que hoy no tienen el techo. ¿Qué pasó? Porque como se crearon, aquí creen que dar viviendas, crear organizaciones populares de viviendas y que cumplan los requisitos. Y por otro lado, y para terminar, los proyectos, los proyectos de La Hoja, Las Margaritas y Villacán. Esto, vuelvo y lo digo, como lo he dicho reiterativamente el año pasado, bombas de tiempo social, donde no se hizo un acompañamiento previo a las víctimas de la violencia, y hoy encontramos venta de drogas, robos, hasta un suicidio tuvimos en la Plaza de La Hoja, y a este tema es integralmente hay que prestarle una atención. Los temas de la administración de esos conjuntos, qué pasó, si pagaron, no pagaron, les habían quitado la luz, temas para mirar. Y, por último, decirle al presidente que gracias y que sigue mi compañero Osma Martínez.